¡Suscríbete al canal! Le agarró mal esto, la intensa lluvia que se produjo nuevamente en la víspera, los raudales impiden salir de las casas, las lluvias generan condiciones adversas también en nuestro estado de salud. Así que, de igual manera, arrancamos con todo nuestro primer reporte matinal. Y a propósito de la gran lluvia caída, no solo en Asunción, sino en el departamento central, sino en gran parte del país, esto como siempre, lamentablemente, tiene sus consecuencias y derivaciones, y vamos a estar hablando de todo eso, de los raudales, de las personas que quedaron inclusive atrapadas en medio del agua, la situación y atención alarmante, preocupante en la zona de Niembucú, y misiones que están azotadas y afectadas por las inundaciones, los desbordes de cauces hídricos a consecuencia de la intensa lluvia, que no ha cesado prácticamente a lo largo del mes de abril, y arrancamos el mes de mayo nuevamente con mucha agua. En instantes hablamos de eso y mucho más. La Junta Municipal de Coronel Oviedo declaró emergencia en relación a la inseguridad reinante, desencadenada a partir de la presencia de un violador serial que sigue prófugo. A su vez, los ediles solicitaron el cambio de los jefes policiales. Joe Biden salió de su silencio sobre la movilización contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha agitado las universidades estadounidenses durante las dos últimas semanas. De esta forma, el presidente de los Estados Unidos hizo una llamada al orden. La selección paraguaya femenina sub-20 empató este jueves por 2-2 contra Perú en la cuarta fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino. Con este resultado, consiguió su boleto al Mundial. 0-9-8-5-30-30-00 es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros. Y ya rápidamente vemos imágenes de gran parte del Paraguay. Evidentemente, Avenida Fernando de la Mora es el sitio donde podemos observar, inclusive ya un vehículo descompuesto. Gran cantidad de agua caída, no solo en la solución. Les decía yo en el departamento central, el recorrido que apenas realizaban los vehículos, era imposible atravesar a raíz de la fuerza que tenía también el agua circulando en dirección contraria a los vehículos. Justo el barrio Sajonia, barrio Rodríguez de Francia, sobre la calle Jejuí, específicamente, y Hernandaria. Seguimos este repaso de otros sitios de capital. Gente que quedaba encerrada en sus casas a raíz de que no podía salir. Veredas tomadas por las aguas, por los raudales, casas inundadas nuevamente fueron la constante en la víspera. Y atención que anoche, inclusive, una familia había quedado atrapada en su vehículo, en un raudal sobre la calle Pastora Céspedes, en San Lorenzo, por citar algunos de los puntos conflictivos. Esto ya es más, adentrándonos en ciudades del departamento central, 0-9-8-5-30-0-1-0-9, es el número de teléfono habilitado para que puedan enviarnos sus reportes. Si bien no ha cesado la lluvia, aparentemente en algunos puntos el agua ha circulado un poco más, permitiendo el tránsito, permitiendo la circulación. Este es otro punto del departamento central, calles que se convierten en arroyos, en cauces hídricos. ¿Y dónde antes veían calles? Bueno, por las largas horas de ayer, veíamos verdaderos cauces hídricos. Siete minutos han pasado de las seis de la mañana, temperatura de 19 grados, es momento de actualizar los datos del tiempo, señor, señora, no sin antes. Oye, estoy tomando solito el mate, nadie me acompaña con el mate, pero quiero invitarles, quiero invitarles a que lo hagan con hierba mate selecta. Como todas las mañanas, mi selección siempre mate con anillo estrellado, manzanilla, eneldo, boldo, y siempre vive. Hoy le puse un poquito de catuaba, Mauro, ¿sí? Porque después de la larga semana de viaje, vine un poco cansadito. No, 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 no. No, estaba cansadito y quería venir con mucho ánimo. Hoy viernes, así que rápidamente, con ese ánimo que me caracteriza a esta hora de la mañana, les actualizo los datos del tiempo en Asunción y gran parte del área metropolitana y vamos a dar también un repaso, vamos a hacer el repaso por algunos puntos del país. Así está la costanera, bien tempranito, el cielo está cubierto, la sensación térmica es de 19 grados, la humedad del 100%, los vientos del oeste, suroeste. Mañana, tormentas eléctricas, máxima de 21 grados, mínima de 18. Tarde, tormentas eléctricas, máxima de 23. Y durante la noche, la mínima será de 19 grados. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido para este fin de semana? Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, ¿seguro? Bueno, mañana sábado, mínima de 18, máxima de 25, lluvias. Domingo, mínima de 21 grados, máxima de 32, calorcito, húmedo para el domingo, cielo parcialmente nublado. Lunes, mínima de 24 grados, máxima de 33. Vamos a arrancar la próxima semana de mayo con máxima de 33, calorcito nuevamente. Y ojo, y ojo que para el martes la mínima será, la máxima será de 35 grados. Cotización de monedas, el dólar en la compra, 7,330, venta, 7,400, euro en la compra, 8,150, venta, 8,400, el peso en la compra, 6, en la venta, 8, el real en la compra, 1,380, en la venta, 1,440. Ojo, y ojo, y ojo, y ojo, y ojo, y ojo. Fue hallada con graves lesiones que tenía en el suelo. Pero por la magnitud de las lesiones, la brutalidad, la tentativa de feminicidio. Hablamos ahora de esta situación que se presenta en la ciudad de Coronel Oviedo, sitio del cual estamos regresando porque reportábamos la existencia de violadores seriales. Esta situación es alarmante, preocupante. Y en tal sentido, la Junta Municipal de Coronel Oviedo declara en emergencia la ciudad. La Junta Municipal de Coronel Oviedo decidió esta declaración en relación a la inseguridad reinante desencadenada a partir de la presencia de un violador serial, quien de momento sigue prófugo de la justicia. A su vez, los ediles solicitaron el cambio total de los jefes policiales de la zona. Nosotros acabamos de declarar emergencia de seguridad ciudadana y de protección a la gente. Creo que ahora mismo se está redactando la nota, por decir así, para que se pueda dar conocimiento a la gente y se pueda también alertar ya a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al incluso Ministerio del Interior, para que pueda también tener en cuenta y tomar las medidas que tengan que tomar. Nosotros estamos realmente solicitando el cambio de los directores de la localidad, zonal de las comisarías, para que podamos nosotros tener a una persona que sea un intenso o del departamento. Eso es lo que realmente estamos viviendo. ¡Gracias! 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 Lo mejor en el caso Arrayanes, que tuvo derivación fatal, aquella vez que un joven apoyaba su cuerpo contra una estructura metálica de la misma y una fuerte descarga, determina su muerte. Ante el cumplimiento del plazo de investigación, la Fiscalía solicitó el sobreseguimiento provisional de los investigados por la muerte por electrocución ocurrida en el complejo Arrayanes en septiembre pasado. Teresa Servín, abogada de la familia de Rolando Núñez Escolari, explicó que el sobreseguimiento provisional implica que todavía existen diligencias para llegar a la certeza real de la responsabilidad de los procesados en la muerte del joven. Se llegó a esta instancia porque ayer se cumplió la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. El sobreseguimiento puede ir hasta un año. Significa que estas cuatro personas que ya fueron procesadas no tienen nada que ver para que se entienda. Ellos también están dentro de la investigación y también las otras personas, como te dije, que yo considero que tienen que entrar en la investigación. Dentro del requerimiento provisional que se presentó el día de ayer, el 1 de mayo, puse todas las diligencias aproximadamente, 31 diligencias aproximadamente, que considero que se deben realizar e incluir a estas personas. Falta la declaración indagatoria de los procesados. Una persona recién vino a declarar de los cuatro y también son otras personas. También falta la contestación que hace referencia a la contratación de un perito para que pueda también contribuir a esta causa. Estuvieron los profesionales de la ANDE, ¿verdad? Pero también se necesita de un perito que justamente ese día que a mí me entregaron la causa, yo ya solicité eso al Ministerio Público para que se pueda contar con ese profesional. ¡Suscríbete al canal! El exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción continuará en prisión. Así lo resuelve el juez. En tal sentido, procesado él por un caso de supuesta violencia doméstica, la defensa había solicitado la aplicación del arresto domiciliario, pero el magistrado lo rechazó debido a que anteriormente había sido beneficiado con el arresto domiciliario, pero incumplió con las medidas fijadas por el juzgado y tuvo que ser revocado. Fíjense lo que pasaba en zona del Mercado 4 en donde un ladrón fue azotado por un grupo de comerciantes luego de que este perpetrara un intento de robo. Lo garrotearon, literalmente y efectivamente. Y así lo tenían aprehendido hasta que finalmente llegó la policía y lo entregaron. Así también terminaban exponiendo a este joven que aparentemente venía causando zozobra y era considerado uno de los principales robas celulares de esa zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lamentablemente tenemos que seguir hablando de la inseguridad. Vamos hasta el barrio Viñas Cuev. Fíjense en estas imágenes de circuitos cerrados un grupo de delincuentes que termina asaltando una pescadería. Se bajaron hasta con conservadoras intención de llevarse pescado. Bueno, ahora lo sabremos. Estamos en comunicación con la víctima, el dueño de la pescadería. Don Juan Génez, ¿qué pasó? Don Juan Génez, Baeza, buen día. Buen día, amigo. ¿Qué tal? A ver si... Sí, así mismo. ¿Qué pasó ayer? Sí, mira, a ver si... Ayer estábamos acá con mi señora, en una pescadería. Y de repente llegó un cliente, decíamos un cliente, pero no, había sido de la otra cosa. Y bajó con sus permisos y me preguntó si tengo un pacu. Y ahí de repente le dije, sí, yo tengo, y abrí, ahí tengo una reja de mi pescadería. Y ahí se abrió y entró el muchacho, el delincuente. Entró y al entrar ahí ya abajo ya los dos delincuentes de repente. ¿Y rápidamente te pidieron plata, plata? Sí, plata, 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 dame plata, dame plata. Y dale, don Juan, dame plata, vos tenelo, plata, y ya todo su paso. Así me digo. ¿Te conocían por nombre? Sí, sí, así me hablaba. Me apretaba ahí con la pistola ahí en el piso y a mi señora le pateaba. Y de repente viene mi hija del fondo que está estudiando y escuchó el grito de su mamá. Y vino y ella le cañonó también y le echó ahí, le golpeó la cabeza, le rompió todo eso. Y a mi señora, a mi hija, le golpeó todito, le jugaron todito. O sea, matada, así, sudor, pero. Pero gracias a Dios está más bien ahora. Este muchacho de blanco, el que se baja primero con la conservadora ahorita, es al que se le nota plenamente el rostro. ¿Nunca lo viste antes? No, yo no, pero hay gente que lo conoce. ¿Del barrio, eh? ¿De la zona? Ni, no, creo que no vivía tan lejos por acá. Seguro que por eso conocían tu nombre, ¿verdad? Y, sí, no, no, pero ese... Ese que bajó con el alma, no lo que me hablaba, me decía mi nombre. Pero, lastimosamente, a ver si pasó de esa cosa. Acá veo, podemos ponerle... Quería ponerle pausa ahí al video, porque... Hay un momento en el cual él deja ver su rostro. Aparentemente él no sabía que tenía cámara ahí en la entrada. Ahí se va a bajar, yo estoy viendo la tele ahora. Ahí se bajó el muchacho. Sí, sí. A vos te llamó un poquito más tarde nomás tu tele es lo que yo estoy viendo acá. Y ahí se va el de remera blanco. ¿Y en la conservadora llevó algo? No, nada, no llevó desde mi casa, pero tenía un par de cervecitas ahí adentro. Ah, ya tenía luego consigo. Sí, sí, sí. ¿Y plata cuánto llevaron, don Juan? Llevaron 80 millones más. ¿80 millones de oranías? Sí, sí. Mucha plata, don Juan. Sí, sí, me dejó pelado, nada, de nada. ¿Este producto de tu trabajo sacaste un préstamo reciente? Sí, claro, claro que sí. Todo lo que debemos, todo lo que tenemos de cuenta que es para dar. Y nosotros somos familia luchadora. Luchamos día a día. Y todo un sacrificio que tenemos nosotros acá en la familia. Somos cuatro familias nomás que vivimos acá. Y mira que es una tristeza de que yo, por ejemplo, especialmente la gente me conoce, mucha gente que vive por acá. De todas partes me conocen de pilar, de todo. Y sabes que yo soy un hombre trabajador, luchador de siempre. Y yo no tengo contrario, no tengo nada contra nadie, pero sí, soy muy luchador y trabajador. Don Juan, ¿sabía la gente que te atacó que tenías plata? Porque fueron directos a la plata. Y no sé, amigo. Seguramente sabe mi paso y no sé cómo es. ¿No te venían siguiendo? Sí, sí, sí. Pero yo siempre viajaba en pilar y ese es el tema. Ah, también. Ahora, ellos te preguntaban, ¿cuándo no estaba la plata fueron directos al hogar donde están? No, y ahí me encañonaron a mí. Le agarró a mi señora y le metió al dedo. ¿De tu pieza? Sí, sí. Y ahí seguramente vos estabas viendo también la golpiza que hizo mi señora. Sí, estaba viendo la foto. Con el escopeta 12. Y gracias a Dios eso no nos ha pasado, pero es muy triste. Nosotros mismos esta noche estamos muy asustados todavía. No sabemos si vamos a abrir nuestro negocio hoy. ¿Qué comisaría está cerca? ¿Usted le corresponde la de Ceballos? Comisaría 12. Ah, 12, 12. Trinidad, Trinidad. Sí, sí. Central. Cerca de la ESAP, las únicas pescaderías que están ahí cerca del borde del río. Sí, así mismo, las únicas pescaderías. Sí, sí, conozco muchísimo. Sí, sí. Venimos haciendo coberturas también ahí. Y bueno, don Juan, más tarde también estarán otros compañeros ahí. Gracias por atendernos. Mucha fuerza. No, no, no. No es nada, Lesslie. Siempre veo tu programa cada mañana y te agradezco demasiado. Gracias, don Juan. Gracias, gracias. Bueno, creo que es que se ve cuando va a ser noticia. También, entonces, sorprende un poco este tipo de situaciones. 0-9-8-5-30-0-1-0-9. Es el número de teléfono habilitado para que puedan enviarnos a partir de este momento sus amaneceres. Y ya con esa música característica del Puma. Dale, 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 Play. No, ya sé, quería subir un poquitito más. No, 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 no. No hay nada más lindo que un amanecer. No hay nada más lindo que un amanecer de hoy. ¿Qué dice la camarita de arriba? En breve vamos a hacer este repaso tan agradable de todas las mañanas. 0-9-8-5-30-0-1-0-9. Un saludo para Juan Carlos, que es nuestro corresponsal desde la zona de la Maré. Todas las mañanas nos ve. Acá me envió tempranito un mensaje. Juan Carlos es el primero en anotarse y el último en despedirse. Y así, y así tenemos una... Buen día, don Alexis. Don Buya me deja muy viejo, ¿verdad? Te felicito por todas las coberturas del interior y puedo regresar a tu puesto reemplazando a Mari y Silvio. Si llego, reemplazo, minte. Fuerza, bendiciones, sos un capo. Te felicito, amigo. Esto es compañerismo, solo conduciendo el programa. Y me dejaron solo estos dos sátrapas. Sí, a Marito le dolía la pancita y a Silvio la piernita. No por el tiempo, ¿sí? Cuando está el tiempo así, tener una lesión muscular, una lesión en los huesos, empieza a dolernos un poquito más alguna parte del cuerpo. Famoso luego de decir, cuando te operas, ay, me duele mi herida o qué tajina. Bueno, eso pasó hoy con ellos. Y estamos acá. Estamos acá con la energía de todas las mañanas. Treinta minutos han pasado a las seis. Temperatura de diecinueve. ¿Qué pasa, Melisa? Ah, ya viene. ¿Quién? ¿Quién? ¿Más bien la puta? Pronóstico, pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana. El cielo está cubierto. La sensación térmica es de diecinueve. La humedad del cien por ciento. Los vientos a siete kilómetros desde el oeste, suroeste. Mañana, tormentas eléctricas. Máxima de veintiún grados. Tarde, tormentas eléctricas. Máxima de veintitrés grados. Noche. Lluvias. Mínima de diecinueve grados. ¿Qué dice el pronóstico extendido? ¿Qué planes tenés para el fin de semana, Juancito? Ah, ya está. Va a tomar mates. Bueno. Mínima de dieciocho. Máxima de veinticinco. Lluvias. Mínima de veintiún grados para el domingo. Máxima de treinta y dos. Cielo nublado. Lunes. Mínima de veinticuatro. Máxima de treinta y tres. Cielo nublado. Martes. Mínima de veinticinco. Máxima de treinta y cinco. Cielo nublado. Cotización de monedas. Mauro Arevalo quiere cambiar sus dólares hoy. Así que le cuento que el dólar en la compra está a siete mil trescientos treinta. En la venta, siete mil cuatrocientos guaraníes. El euro en la compra, ocho mil ciento cincuenta. En la venta, ocho mil cuatrocientos. El peso argentino en la compra, seis guaraníes. Venta, ocho. Y el real en la compra, mil trescientos ochenta. La venta, mil cuatrocientos cuarenta. Una docente de Curuatu tuvo que ser trasladada de urgencias y con lesiones al hospital central del Instituto de Previsión Social. La misma fue sometida a una brutal golpiza. Así le dejó el rostro su pareja. Un potencial feminicida. Ella tiene cuarenta y nueve años y le ingresaron a cirugía, evidentemente, para reconstruir partes que quedaron muy dañadas a consecuencia de la brutal golpiza. Las secuelas son graves y la dejaron en estado de inconsciencia. Su pareja, identificada como Alejandro Ruiz Díaz Villar, de treinta y seis años, fue detenido el hombre por agentes de la Comisaría Quinta de Curuatu. Y esta es la cara del potencial feminicida. Fue hallada la señora Delia Torres Torres, docente conocida en la ciudad de Curuatu, con graves lesiones, tendía en el suelo. En ese sentido, se la auxilió a la misma, fue llevada al hospital local y posteriormente trasladada a la capital. En ese sentido, la Policía Nacional procedió a la detención de su pareja, Alejandro Ruiz Díaz, quien está en este momento en la Comisaría Quinta de Curuatu, que en minutos más estaría en la Secretaría del Ministerio Público, en la unidad penal de turno, a mi cargo, para prestar su declaración indagatoria correspondiente. Doctor, esto configuraría violencia intrafamiliar contra la mujer. Primeramente, analizamos que podía ser, pero por la magnitud de las lesiones, la brutalidad, analizamos la posibilidad de encuadrar dentro de lo que es la tentativa de feminicidio. Yo estaba tomado un poco también. ¿Ya llenaste? Ya se muera, yo se veía. Pero él vio, ella desmayó ahí, vio. No, yo no va a ver nada, yo solo que estaba solo y yo, tapé, no podía, porque estaba muy pesada también. Pesada. Entonces, es una situación de una pelea de pareja que tuvieron. ¿Y cómo, no sabía cómo está ella ahora? Yo le llevé ayer, estoy encontrando a la... ahí en IPS. ¿IPS? Pero ella no desmayó ahí, en tu casa. No. No desmayó. ¿Y esto que son rastros de... de qué son rastros estos? De cuchillos. ¿Cuchillo? Sí. ¿Ella tenía cuchillo? No, era cuchillo de la cocina, allí estábamos en la cocina. Pero ella tomó el cuchillo. Sí. Lo primero rompió mi... se lo dejó más cuchillante. Recuerda este esquema de estafas. Con vehículos que luego se convertían en robos. Bueno, finalmente, en base a la denuncia presentada en los medios de comunicación, finalmente, hubo una serie de llenamientos y procedimientos en San Lorenzo. Me había informado anteriormente, ¿verdad? Encontramos cantidad de contratos privados, 300 aproximadamente, pagarés, celulares. Encontré bastante evidencia con relación a mis hechos, cuatro hechos. Cuando ya cerramos todo el acta, acá se apersonaron dos víctimas, una que es mi víctima y otra que es una víctima que formuló anuncio en la unidad 6, menciona ella, que había empeñado una Hilux y que pagó y nunca recuperó su vehículo. Y entonces... y reconoció a las personas que están en el lugar. Entonces procedía la detención de esas personas a quienes ella en el momento, en este acto, reconoció como que a ellos le entregaron el vehículo. ¿Cuáles son las personas? Las personas que son empleados acá. Uno en el armadero y otro acá en la parte de venta de las autopiezas. Entonces procedía la detención en base a la declaración de estas personas que dijeron que le entregaron a uno el documento, a otro el vehículo, o sea, forman parte del esquema para cometer estos hechos punibles. Entonces, ¿ya son cuántas las personas detenidas? Cinco. Tengo cuatro de sexo masculino y una femenina. Cinco personas detenidas entonces en este procedimiento, compañeros, en este lugar, un edificio relativamente nuevo y todavía en construcción. Sí, así mismo. Un edificio de varios pisos en construcción. Según manifestaciones, la construcción acá enfrente pertenece también al dueño de este lugar y así mismo. Necesitaba plata, encontré en el Facebook, vine a la otra oficina. Me dijeron que sí, vine como para retirar y ahí hubo el allanamiento y después me dijeron que sí, no quería venir a revisar acá, a ver si encontraba mi vehículo porque me dijeron que ya no íbamos a recuperar. ¿Vos trajiste tu moto? Sí. Tenía que entregar y acá la fiscal me mostró que yo firmé como si yo hubiese, le hubiese vendido a ellos por dos millones quinientos mil. ¿Este es el que vos te hicieron firmar cuando dejaste tu moto? Este y este. Ah, que es un contrato de compra, venta y prioridad de vehículo. No sé, no entiendo de esas cosas. Así que como me hicieron firmar y yo vine como para retirar y fue el allanamiento, un millón cuatrocientos. O sea, jiste ya hace uno cuatro. Y sí, vine como para retirar y me dijeron que mi vehículo estaba, o sea, que no íbamos a encontrarme, me dijeron. Y me dijeron que eran, o sea, estaban investigando ese lugar porque por el tema del fraude de los vehículos y eso y que posiblemente ya no existía. Estaba viendo las noticias y de repente veo el allanamiento. Me comunico acá con Francisco, que es lo que estamos juntos ya prácticamente de que el día que yo llegué para querer retirar mi vehículo y me dijeron que no sabía dónde estaba mi vehículo. Y en ese momento llegó Francisco también, nos avisamos y nos vinimos rápidamente a cada lugar cuando ya se estaban por retirar. Y la persona que yo les indiqué y les mostré a la autora fue la persona, no digo amigo, pero es conocido, vecino mío. Y que me hizo prácticamente, puso la mano en el fuego por esta gente porque me dijo que hacía quince años que trabajaba con esta gente y que podía yo dejar mi vehículo sin problema. ¿Esta persona que usted refiere estaba aquí en el lugar? Estaba, está. Allá estaba esposado y bueno, por suerte llegué cuando se estaba por cerrar porque lastimosamente si llegaba un poco más tarde se iba a ir y después ya desaparecía. Porque muchísimas veces me apersoné a su casa para tratar de hablar con él para que me ayudara a recuperar mi vehículo, pero nada, su respuesta fue yo no, hasta ahora no sé nada, absolutamente nada. ¿Así como también llegaste a ese lugar, reconociste a estos? Sí, plenamente. Yo fui el primero que estuve viendo por la tele y fueron plenamente reconocidos por mi hora. Entonces le avisé a la señora que es la otra afectada y llegamos rápidamente a este lugar. Y estas son las personas con quienes nosotros llegamos a tratar en el momento de haber dejado nuestro vehículo en el lugar. Son las personas que manejan los papeles, que te hacen firmar los papeles y en el día en que venís a retirar son las mismas personas que te atienden diciéndote que ya no tienes derecho a retirar el vehículo y que te puedes retirar el lugar a hacer tu denuncia si querés. Yo no llegué a pagar, en el caso mío fue que yo fui plata en mano como para retirar en la fecha que habríamos acordado con ellos y ahí fue en el momento que ellos me dijeron que ya el vehículo pasó a remate y que se vendió. Pero en el caso de la señora Juana, sí, ella llevó a pagar un interés de cuatro millones. Bueno, rápidamente vamos a establecer un contacto en vivo y en directo con Nata Cáceres. ¿Qué está pasando en el túnel Itapúa, Nata? Sí, muchas gracias Alexis y recordemos que anoche el túnel de Itapúa estuvo cerrado porque no funcionaba el sistema de desagüe porque se robaron parte del cableado de lo que sería la conexión a la motobomba que forma parte justamente para mantener desaguado el túnel Itapúa. El túnel hoy ya está habilitado nuevamente, a pesar de que hay mucho tránsito bueno para ingresar a Asunción, está bastante lento pero está habilitado. Los ingenieros continúan desaguando lo que es la parte subterránea donde se encuentran las motobombas y así también van a ver para poder reparar lo que es el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, digo bien, que fue robado ya por los adictos de la zona, no es la primera vez que se roba en este sector. Acá, por ejemplo, hay una caseta donde están los transformadores, donde están las llaves principales de la iluminación de todo el túnel. Y de este sector ya había sido visitado también por los delincuentes quienes se llevaron toda la parte eléctrica, todo el cobre. Y a pesar de que esta tapa que ustedes van a ver acá es bastante pesada, prácticamente entre dos o tres personas no se puede levantar, saben, cuenta con una especie de respiradero que es este. Y esto fue lo que vulneraron para entrar por esta cavidad y finalmente acceder a la parte del túnel donde ya robaron todo el sistema eléctrico. Todo esto habría ocurrido entre ayer, ante ayer aproximadamente, no se sabe todavía con mucha precisión. Lo cierto es que tuvieron que traer un motobomba, una motobomba, digo bien, de la SAP, que finalmente procedió a desaguar todo esto. Y se espera poder, se espera que mejoren las condiciones climáticas para poder trabajar y evaluar también el daño y el perjudicio que se ha ocasionado en esta ocasión. Vamos a compartir lo que decía justamente uno de los ingenieros que estaba trabajando en el sitio. La bomba es bastante pesada, ¿se podría quitar, no sé, entre una o dos personas o se necesita alguna especie de grubo? No, no, la bomba para sacar ahí sí se necesita una especie de grubo. Son bombas muy pesadas, ¿verdad? Sí, ellos lo que hacen es buscar el cobre, ¿verdad? Sí, entonces van desarmando de a poco y donde encuentran cobre empiezan a cortar, a cortar y llevarlo. Eso es lo que... ¿Cómo es el ingeniero? Roberto Salazar. ¿Es la primera vez que se da, ingeniero, este tipo de robos, al menos aquí en este tablero tiene? En este, en el túnel de Itapúa ya tuvimos bastantes robos. Desde julio del año 2022, que estamos con esto, ¿verdad? Se empezaron a robar en los reflectores, no sé si se pueden ver ahí que... Después se empezaron a robar los cables que están alrededor y como ya no había nada, empezaron a entrar en la caseta, en la otra caseta. Ya vaciaron todo y ahora se metieron en la boceta, ¿verdad? Ahora, ¿nos podría reiterar nada más qué fue lo que se llevaron de este sector? Cable de cobre, todos los componentes del tablero, contactores, llaves termomagnéticas, relé térmico, todo lo que componen el tablero de accionamiento de la bomba. ¿En ese caso se habría inundado de esa parte también? Se inundó completamente. Toda esa plataforma que se ve ahora estaba cubierta de... hasta las bombas que están ahí estaban cubiertas de agua. ¿No? Tuvieron que desaguar todo para poder entrar, me imagino, el peligro también una vez que fue manipulado ya el cablerío. Y gracias a eso, la verdad que sí, como robaron, no teníamos alimentación. No había alimentación. Se hizo una conexión provisoria con la gente de la SAP, que está ahí por la columna, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, energizamos otra vez la bomba que ellos... ¿Y ahora se podría habilitar todo de vuelta a esto y reponer, digamos, los daños? El túnel está totalmente habilitado, ya no hay... La parte de la motobomba, el cablerío, los tableros... Y la bomba de la SAP se va a quedar acá permanentemente, hasta que pasen los días de lluvia, que creo que hasta el sábado marca lluvia. Y a partir del domingo vamos a ver la forma de... Porque es un trabajo grande, ¿verdad? Tenemos que volver a rehacer el tablero, volver a hacer todo el cableado hasta la bomba. Eso suponiendo que nos tocaron la bomba, ¿verdad? Ahora tenemos que bajar hasta la plataforma y ver qué daño hicieron los... Bueno, ahí está lo que decía entonces, el ingeniero que está todavía en el sitio, van a desaguar todo. Primero lo que es este túnel y después, como ya mencionaba Alexis, van a proceder a evaluar todos los daños que se ha tenido en el lugar. Pero se habla inclusive de que mandar colocar todo el sistema eléctrico, evaluar si hubo daño o no en la motobomba, podría tener un presupuesto que ronda, si no me equivoco, los 300 millones de guaraníes, nos decía el ingeniero hace rato. Nata, esto pudo haber tenido otras consecuencias. Y evidentemente si las hubiera tenido, el que ingresó ahí se la buscó. Mira, cuando empezaba la nota, tenía la idea de que fue superficial, que extrajeron los cables, que sé yo, esa estructura o algo que estaba ahí. Pero ellos ingresaron al túnel porque todavía ni tienen la certeza de si se llevaron o no la motobomba. No, la motobomba está en la parte del tablero. El tablero adentro. La motobomba difícilmente van a agitar porque eso tiene también, allá van a alcanzar a ver en el fondo, tiene un peso, por lo menos entre 15 personas habría calzado en una especie de grúa, ¿verdad? Pero sí lo que es la parte del cableado, el tablero y todos los cables que pudieron haber encontrado en este lugar. O sea, hablamos del sistema eléctrico y ver también si es que hizo algún corto. Porque recordemos que como dejó de funcionar la motobomba, se comenzó a inundar también lo que es este depósito. Y pudo haber sufrido también algún daño el equipamiento, ¿verdad? Con la energía del momento, algún cortocircuito. Pudo haber causado también daño a la motobomba, así que eso se va a evaluar también. Y reitero, en caso de que así sea, para mandar reparar todo, bueno, va a tener un costo ya millonario. Nata, ahí se robaron hasta focos del alumbrado público, del sistema. Es una zona que ya se sabe que es insegura, que están expuestas estas maquinarias, están expuestos los cables, están expuestos los focos. Sin embargo, es como que ni se refuerza la seguridad. Sí, esto estaba todo candadeado. Ustedes verán, es una puerta de metal muy pesada, pero tiene una especie de respiradero. Allá justamente está, donde tiene una pequeña abertura. Eso fue lo vulnerado. Y por ese pequeño espacio es que ingresaron estas personas para robar todo el cableado. Porque nos decía el ingeniero, prácticamente imposible abrir entre dos, tres personas esta tapa por el peso justamente que tiene. Los candados estaban intactos. Pero sí, por el respiradero es donde doblaron todo y finalmente ingresaron hasta la parte de abajo. Gracias Nata, gracias. Completo el reporte, como siempre. Hasta luego, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en instantes les voy a mostrar mi Shoko Querembi a poco que acaba de llegar. Pero rápidamente sobre este tema vamos a San Mariano López, que está nuestra feria, nuestra feria ahí enfrente al canal. ¿Cómo estás, Mariano? No puedo creer lo que están viendo mis ojos en esta mañana, mi querido Alexis. Permiso, no voy a mostrarlo acá en la cámara. ¡Mañamina, a verlo! ¡Ah, la gran! ¡Pireca! ¡Siete será! ¡Adias Chifa y Cuerito! ¡Chifa, para el cocido será! ¡Le dicen a este verá! ¡Para el cocido! ¡Alexis! Esto acaban de preparar masa casera, deliciosa. ¿Cuánto está la pireca? ¡Dos mil guaraní! ¡Séreme! ¿Cómo? ¿En serio? ¡Siense! ¿Tiene descuento? No, no tiene. Ah, bueno, hasta ahí no. Bueno, vamos a aprovechar ese día, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué hay? ¡Coco de dos! ¿Hay cocido también? ¡Bien! Alexis, acá hay todo, mi hermano. Le contamos a la gente, a todos los compañeros. Y vamos a girar justamente la cámara con David en esta gran feria aquí, frente a las instalaciones del Sistema Nacional de Televisión, sobre la avenida Carlos Antonio López, la feria campesina, feria de la agricultura familiar. Y podrán ver, acá estamos en la parte de la gastronomía, donde hay empanada, hay pireca. Está por ahí Rodrigo, nuestro compañero, ¿sí? Que me da retorno. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Yo lo que escuche bien lo que te voy a contar. ¡Rodrigo, sí está! Sí, también la gente que está en su casa. Mira un poco. ¡Socorreme! ¡Mañani estena! ¡Ala! ¡Mocenamó! ¡Mirá la pastel mandicó! ¡Qué pinta que tiene! Ahí está, gracias, gracias. ¡Quiero comentar a la gente! ¡Hola, hola! ¡Les quiero comentar! ¡Hola, hola! ¿Cuál es tu nombre? Rosana. ¿Rosana de dónde? De Capieta. ¡Contanos, Rosana! ¿Qué es lo que ofreces? Estoy ofreciendo empanada de mandioca o pastel mandioca. ¡Es rica! ¡Claro que sí, riquísima! ¡Recién hechita! Tengo cocinada y también en crudo. ¡Qué rico! El crudo pueden venir a llevar, a hornear y también o freír en su casa. ¿Cuánto entra ahí? 6 por 20 mil. ¡Qué lindo! ¿Y el cocinado? El cocinado está a 5 mil cada uno. ¡Qué gusto! Venía a llevar calentito. ¿Qué más tenés vos? Tengo mellud. ¡Uy, uy, uy! Y con ella lo que yo quiero hablar. Voy a pasar acá de este lado. Voy a pasar acá un ratito para ponerme a tu lado, ¿verdad? Tenemos el mellud. Me encantaría darle vuelta. ¡Claro que sí! Me voy a echar todito, entonces mejor no. No, voy a colaborar más acá, pero también hay mellud entonces. Hay mellud calentito. Tengo también la masa del mellud por si quieren la gente para llevar a cocinar en su casa. ¿Cómo te da las dos opciones a la casa? Las dos opciones en todo. Llevar crudo o llevar cocinado. También tengo mandioca cocinada. Ahora voy a embalar. ¡Qué gusto! Para la gente que quiera venir a llevar la mandioca ya está cocinadita. Para acompañar sus alimentos. ¿Y tú cuánto estás? Cuatro mil. Cuatro mil. Bueno, a veces vamos a pedirte ese día. Gracias, compañera. No es nada. Un saludo que quiera mandar. Y saludo a todos los que me conocen, típico. No, por nada. Gracias, gracias. Muy amable. Y acá sí ya tenemos los combaberos. Estos son los que a vos te gustan así, mirá. Sí. Preparado ya. ¿Qué? Porque tienes empanada de mandioca. Tienes croqueta. Acá hay chicharón trenzado, ¿viste? Sí. María no me gusta. Yo voy a saber que prefiero chicharón trenzado tempranito. Yo sé que fui involuntario. Sí. ¿Chicharón trenzado? Sí. ¿Quieres que me quise chicharón? No, 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 no. Acá ya está, ya, tranquilo. Te vamos a ver este, entonces. ¿Está bien? Sí. Este tiene en vellu, tiene empanada de mandioca. Está mejor colocado en los productos. ¿Cómo está, señorita? Muy bien. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Rocío. ¿Rocío de dónde sos? Capiatá. Capiatá. ¿Qué tiene Rocío para ofrecer? Tenemos milanesa, es sanguí de milanesa de pollo, de carne, chicharón trenzado, combo de diez mil. ¿Diez mil está ese así? Sí, los combos de diez mil. Hay sopa, chipaguazú, hay el chipacaburé. ¿También, Vico? Sí, acá está. ¡Guau! Mirá vos, Alexis. Chipacaburé. Chipasador también le decimos. Chipasador. También. Qué gusto. Ah, mirá, ahí está saliendo el chipacaburé. Calentito. Si por ahí quieren llevar. Agarra el palo, Mariano. Perdón, pero Meli creo que me habló. Meli creo que me habló y no le entendí. Entendí bien. No sé si me pidió algo que ella quiere que le guardemos ya. Voy a seguir recorriendo, caminando. ¿Qué? Sí, chicharón trenzado, ¿qué? Sí, chicharón trenzado, ¿qué? Sí. De diez mil le vamos a hacer, dice. Para su almuerzo. Sí, sí, sí. Voy a seguir caminando por acá. Quiero seguir... La pregunta. La pireca, en serio, me encanta. Sí, sí. En serio. Eh, dice que nadie más maneja efectivo ahora. Sí se puede pagar con QR o transferencia. De San Cosme y Damián. De San Cosme y Damián. ¿De San Cosme y Damián? No, él, él es el productor. Ah, ¿dónde está el productor? Muchas gracias, señora, por el aviso, por favor. ¿Cómo está, señor? Bien, bien, bien. San Cosme y Damián. San Cosme y Damián. ¿Están todos sando así? ¿Eh? Están todos sando. Más o menos. Están todos sando ahí. Contame una cosa, por favor. Antes de mostrar los productos y todo lo más te quiero preguntar. ¿Si es que yo quiero pagar con transferencia, QR, tarjeta o solo efectivo acá? Eh, tenemos también para, para recibir. ¿Transferencia? Pro transferencia. Entonces tenemos aclarado el tema. También se puede con transferencia política. Habla por la gente, a veces llegan tus teléfonos. Todo por poder. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿O dulce? Producto de San Cosme. Eh, producto dulce y salado. ¿Qué es lo dulce que hay? Eh, está ahí la mermelada y media luna. Y después tenemos las chispas. Ah, también chispas. Las chispas. Queso, harina de maíz. Eh, poroto seco y poroto pesquete también. ¿Este qué es? ¿Tan grandes? Gallo. Gallo. Es un gallo de tallarín. Para hacer tallarín, sino boríborí de gallina. Hay gallina también ahí. Es más grande el gallo. Es el más grande el gallo. Ah, no, pues. Ok, gracias, como has llegado. Dale, dale. Vale, gracias, gracias. Hablando de aves, también trajero, eh, pato me dijeron a Lex. ¿Vos comiste alguna vez el pato? Tallarín de pato, una delicia, o pato a la naranja. Jala. Es un hombre chichich, no sé cómo será. Yo una vez comí guiso de pato. Una delicia. Guiso es lo que yo conmigo, un barrocito. Y el huevo de pato, no te cuento. ¿Qué están haciendo ustedes? Estamos haciendo el mosto. Mosto, mosto. Voy la moto y no. Ah, tiene mil el litro. Tiene mil el litro y viene así en la botellita ya. Sí, así en la botellita. O si, no el vaso. Así en comí el vaso. Perfecto, está fresquito para lo que quieran también. Tomar algo. Gracias, gracias. Acabo de comer allá. ¿Con dos blancos? No, no, no. No, 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 no. No va a parar hasta esta noche. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? ¿Dónde está mi...? Yo estoy buscando a Caroline. Si está por acá, voy a seguir pasando. Permiso, ¿cómo están? Buenas, buenas. Hola señora, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué está llevando? De lava, güey. De lava, Dios mío. De lava. Hola señor, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué está llevando? Mantequilla. Papá, mantequilla cuando lo vas a ver. Mantecado con el smart. Un fallete y eco ya, güey. Es que es un compañero, es un compañero. Estamos jugando así. Pero mantecado, ¿vos te acuerdas que el mantecado, en serio, marca un recuerdo incluso a la gente? Sí, yo diría que es un mantecado clásico de los 90, 98 o 2000. Sí. En la escuela, en la cantidismo. 300 guaraní en la escuela. 300 guaraní. 500 guaraní en la escuela. ¿Galletas fue usted, güey? ¿Otra vez? Sí. ¿Galletas? Para mí que yo también llegué a comer así. Espectacular, Mariano. Buenísimo, buenísimo. Recomendable. ¿Por cuánto compraste? 5 ahí. ¿Cinero, güey? Sí. Púrete, ahí está tuyo. ¿Y el regalano por ahí? Otro vez. La perecha ahí se sabe ya. En serio, el mantecado me parece interesante, Alexis. Voy a pasar acá un ratito y vamos a acomodarnos. Mira, acá hay más mantecado, babeiro. ¿Vos comiste esto alguna vez? Sí. ¿Qué? Sí, no habré comido en el recreo de la escuela de colegio. Es que comí... Averro con otro pavo. ¿Eh? ¿Cuál, Alexis Averro? Sí. Un huevo de pato, ¿eh? ¿En serio? ¿Y el regalano es de gomiarla, cierto? Oya, oya. ¿Uno mantecado, u pireca, u croqueta? Y tengo miel de abeja, polen, propóleo, jalea, dulce de mamón, todo es mantecado, sí. ¿Es tuyo? Sí, propóleo. Ah, propóleo, qué bueno. Ahora con este cambio de tiempo. Sí, caramelo de propóleo, de jengibre, de polen. Muchas gracias. Gracias. Y pasando. Caro, ahí le va a llamar un ratito. Te quedo molestar un ratito, si se puede. Porque lo que preguntaba nuestra compañera es demasiado importante. Adiós. Acá está María. Estamos en vivo para C9N y por la Jande. Y por la Jande. Y por la Jande, cojina la Pisha, jaimba, inda, ya recono, la Pira Pire, en efectivo. Y Catuico ya paga la transferencia de la OCR, un mía, un baixa. Claro que sí. Obre colores productores, la código QR. Ellos están bancarizados. También tenemos para hacer giros. Hay post también. Hay post también. Todo lo que están feriando aquí ya tienen esa opción a nuestros marchantes. Los productores están constantemente capacitados en todo lo que se refiere a las buenas prácticas, manipulación de alimentos. Ya verán cómo está la presentación de los productos. Y bueno, también, como dije, ellos están bancarizados. Aquí están productores de Itapúa que ya están acá desde las 3 de la mañana. Así es que invitamos a la ciudadanía que se sumen a esta actividad para poder ayudarles a nuestros pequeños productores. Como siempre, variada la propuesta. Así es, de todo. Todo lo que el pequeño productor produce en su finca, como hay que entender que es producción a menor escala. Por ejemplo, tenemos muchas quejas por el tomate, ¿verdad? Bueno, entonces a las doñas les comentamos, ¿verdad? Que por la inclemencia del tiempo, esta sequía prolongada que vino, eso entorpeció. Pero para el 9 de mayo vamos a estar en la costanera de Asunción y para esa fecha estimamos que ya vamos a tener suficiente tomate. Hoy vino, 50 kilos, pero en menos de una hora opa y tema. A 8 mil estábamos vendiendo. Ah, mira. Así es, para el terreno, para. Qué gusto, esas cosas hay que traer mandos, ¿verdad? Sí, esto puede ser sin intermediarios. El pequeño productor, el ministerio se va a traerles desde su finca. No hay esa manipulación de ojo asado por tantas manos, ¿verdad? Entonces, lo que hace el ministerio es traerles desde sus fincas. Y a menos al que pequeño productor produce, él mismo viene a vender. Y esa platita lleva hoy. No hay intermediario en las asferias de la agricultura familiar. Por eso nuestros precios son de finca. Muy bien, muchas gracias. A vos. Disculpe, la policía, quiero pasar por aquí. Muchas gracias. Ahí vive, bebé, pero de igual manera hay gente que está comprando. Acá, por ejemplo, van a ver unos particulares que están ahí con los feriantes, compartiendo, preguntando. Aveiro. Alexi, Aveiro. Acá estoy más atento. ¿Llegaste a comer este alguna vez? Sí, comí, ya siete. También, Vico. Se come, más que comer se succiona. Ese es el pelo panal. Y pues deja en tu boca como caramelo. Como caramelito, sí. Ah. O chupas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Buen día. Y esta, Alexi, ¿conocés? Esa es la vela de cera. Dinamita. Vela de cera, eh. O sea, que me sorprende. No, 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 parece dinamita. Me sorprende que tienen muchísimas aplicaciones con el tema de la miel y la propuesta que vos traes acá. Sí, eh, todo lo que sea derivados de la miel, porque tenés también el jabón que viene con la miel, viene, tiene miel a base de miel, eh, jalea real, chía, avena, te va a agradecer tu piel. Qué purete, me encanta, ¿vos sabés qué? Y la vela de cera, que armoniza el ambiente y también hay prender el 11 y el 22 de cada mes a hacer la petición de lo que vos desees de corazón. ¿11 y 22? El 11 y el 22 es el día de la petición. Con la vela de cera de abeja debe de ser. Ok, ok. Acá Alexi, vamos a aprender muchas cosas. ¿Cómo estás vos? ¿Todo tranquilo? Espectacular. Te veo trabajando a full desde temprano. Claro que sí, luqueña. Me gustó, luqueña, guapa, así, mi amiga, de luque. Habla, mira, Alexis. Mariano. Alexis. Ya comiste el baní, me vas a preguntar. Ya, ¿qué cosa? No, este ya hasta comer. Este yo nunca comí. ¿Qué es? Te soy sincero, me da un poco de impresión, banana deshidratada. No, no. Natural. Sí, sí, ya probé con un poco de frutos deshidratados, sí, ya probé. Exacto. Y escúchate, frutos secos acá, vas a tener opciones que se suele hacer mucho el tema de frutos secos. Y eso, ¿cómo vas a estar viendo? Porque veo que tenés la mezcla ya, el mix y tenés. Sí, tenés el maní, uva, tiene la banana deshidratada. Y para la mañana, para de repente, antes de comer un sándwich de empanada, podemos bajarle algo sano. Salud. Para de equilibrio. Para de equilibrio. Dice que hay gente que, por ejemplo, está en dieta y para la ansiedad, y eso los frutos secos así, para no estar comiendo fritura o cosas. Sí, porque generalmente cuando hacen una dieta, tienden a querer comer cualquier cosa. Pero quiero avisarle a los clientes también que tengo hoy el dulce de sidra. Ese es Mariano. ¿Cuál? Ese que está ahí, ese, sí. Cuéntame, por favor. Alexis, ¿por qué ya probaste esto? ¿Dulce de sidra? No, 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 nunca probé. Sí, es de mamón verde, está hecho de mamón verde, con miel negra. ¿Qué sidra? ¿Y las frutas? ¿Y las sidras de dónde salen? Las frutas, sí. Las frutas. La fermentación. Este es de sidra. Porque es una fruta que es conveniente, es saludable para nosotros. Qué interesante, te juro que a mí me sorprende cómo ella trabaja y todo lo que tiene siempre, arma, prepara. Entonces, dulce de sidra también van a encontrar por acá. Bueno, muchísimas gracias. Recorrido y llegando acá al otro extremo de nuestra feria, vamos a encontrar también artesanías. ¡Ah, Alexis! No, bueno, ya cortar ya con eso, ya. Pero, Alexis. ¿Qué pasó? Va tu billetera, en serio, hermano, mira vos. A ver. Hay muchas billeteras por acá, hay pulseras. Esto me recuerda un poco a Diego Agüero, que le gustaban mucho las pulseras. Te acordaron a sus amigos. ¿Cómo están por acá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal es? Las artesanías, las billeteras, los cintos, zapatillas de cuero. Un puréte y embate. ¿Cuál es el precio de cuero? Ah, oferta total. Oferta total. Cinto, por ejemplo, va a ser interesante. Porque a veces nos pasa a los caballeros que nuestros cintos ya están un poco pasaditos, ¿verdad? No, vos sabes que yo ahora caí en cuenta de que se me olvidó el cinto en un hotel de Coronel Oviedo. Donde me quedé, evidentemente. En cero es de Averro. Y acá estábamos unos 50 dólares. Voy a mirar para mi cinto. Porque hay marrón, negro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Marrón, negro. ¿De cuero? Combinado de cuero, de cuero, todo de cuero. Yo quiero saber ya cuánto cuesta esta vez. 85 esta vez. ¿En serio? Sí, 85 mil. Cuando viene de la mano el productor, pues siempre es un poco más económico. Yo ayer compré para mi cinto. Más. Por 240 mil. Ah. Ah, Cairo. ¿Esa es? Ya me enojé ya, hubiese comprado. Oye, compré, mira, un poco, eso va a ser súper interesante esto que haya también acá. Porque, como le digo, nos suele pasar a los muchachos que el tema del cinto, la billetera, tenemos ya ahí destruida a veces. Y acá vamos a llevar nuevito de paquete encima, hecho con muchísimo amor. Sí, 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 así es. En la mano del productor. A mí me ha parado las tarjetas. Billetera, tarjetera. Ahora que usan tantas tarjetas. Tiene un separador, después tiene otra vez los espacios para los billetes, tiene cierre. Ah, mira. Este es un separador. Sí. Podés diferenciar tus billetes. Exacto. Después tiene casi el que no usa billetes, ¿verdad? Para una cantidad bastante... Y tal que no tiene billetes. Mira, poca, este. Y tal que no tiene billetes también. Esta, sí. Ah, este, por ejemplo, también es una billetera más normal. De bolsillo y té. Este va a tener dentro de tu mochila y eso... Es una billetera normal, pero es un poco más compacta. Viste, al cerrar en tres, hace más compacta. Entra en un bolsillito más pequeño. Bueno, te agradezco mucho tu paciencia. De nada. Gracias, gracias, gracias. Seguimos recorriendo, seguimos caminando. Llegamos ahora a Alexis. Muchísimas gracias, Mariano. Llegamos al sector plantas. Plantitas. Sector plantas. Plantitas. ¿Con quién más malo acá? ¿Contigo o con la señora? ¿Verdad que ya pasaste al otro lado entonces? Para poder hablar con vos, para saber qué trajiste. Ruda y todo. Aquí esta planta de ruda puedo poner ahí al lado de Melisa. Y pirupa, pero igual puede hacer muy bien, ¿verdad? ¿Cómo estás? Todo bien, señor. Melisa, una de nuestras productoras. Se llama Melisa. Y vos sabés que si hay una planta de ruda cerca y pirupa, ¿por qué pico eso? Ay, me dejé de este bahí, ¿no? Ay, te estoy hinchando, me diré, te voy a que no. Bueno, ¿qué plantas tenemos acá? ¿Cuál es la opción? Y tenemos anturios, tenemos glosinia, hiervera, flor de dura. Tienes planta de pacholí, planta laurel de España. ¿Con pacholí se lava la ropa? ¿La planta de pacholí? Acá tenés. Esta es la planta de pacholí. Ah, mirá un poco. Se usaba anteriormente para enjuagar las ropas. Exacto. Pero como medicinal es muy bueno para la gente que sufre de taquicardia. Ah, no, planta medio aromática. ¿100 kilos de pacholí? Sí. ¿Se hace té? No, solamente tenés que estrujar las hojas y poner en agua fría y consumir de esa manera para la gente que sufre de taquicardia. ¿Tereré? No, solo como agua. ¿Agua? Solo en el agua. Sí. Qué interesante, ¿eh? Y ese te va a calmar. Sí te ayuda a dar ropa para la taquicardia. Es muy bueno. Esa es la planta de pacholí. ¿Es que blanquea la ropa? No, se usa como un juave de ropa. ¿Cuáve? Usaba anteriormente, sí. ¿El aroma? Sí, por el aroma y para que no te duele el cuerpo. Ok, bueno. Te agradezco muchísimo. Gracias a usted. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí está entonces el recorrido completo, mi querido Alexis, que hicimos la feria de punta a punta para que puedan ver las diferentes opciones, puedan hacerse de tiempo para venir. Yo estoy muy bien abrigado hasta la rodilla, como pueden ver. Por lo que a mí me gusta abrigarme porque no me quiero engrifar así nomás, ¿verdad? Pero creo que hay gente que, mira, acá por ejemplo la gente que está viniendo así, con ropa ligera nomás, está garugando, fino, tampoco es que llueve torrencial, es decir, se puede recorrer sin problema acá en la feria y por supuesto ir haciendo también las compras, señor. Mariano, venga, entonces... Espera aquí. Tienes que verme un pojá para mi catarro. No hay plantas para infecciones respiratorias. Ahí está. Hola. Sí, sí, sí. Ahí me escuchas, Mariano. Ya arranqué, ya arranqué, ya arranqué. Yo te escucho fuerte, claro. Sí, ya arranqué. No se me... Hay que hacer gárgara. Hay que hacer gárgara. Gracias, Mariano. Con cocido y pireca. Mira, te quiero mostrar y con esto. ¿Qué pireca, pero? Sí, sí, tráemela, por favor. Te quiero mostrar. Tengo el cocido, tengo el cocido prehecho. Ah, mira. Sí, tengo el cocido que me trajeron en una... Los productores en un fraquito grandote. Tengo cocido para un mes. Después quiero agradecer también por... Mira el dulce, el dulce de guayaba que tengo acá. Envidiable realmente. Y por último, para mí, para... Te voy a invitar, Mariano, por si de repente te quedaste sin energía. Tengo acá un cagadillo, maní, maní y con miel. Así que te espero para compartir. Cocido. Ah, un desayuno. Ya, ya. No desayuno, Mariano. Desayuno paraguayo, caramba. ¿Qué? Me falta cuatro mil para llevar el Cisarón Uniti. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Espera qué. Vamos a negociar. Te cambio, te cambio el... La pireca, ¿por qué se llama? Ok. Dejame, caro, no me enseguida, ¿sí? Dale, acá te espero. Ya, ya. Diecinueve minutos han pasado de las siete de la mañana. Buen día, señora. Buen día, señor. Vamos a una breve pausa. Bueno, días atrás se produjo el robo a una estudiante y finalmente siguieron las diligencias para finalmente tratar de dar con el sospechoso. Y, de hecho, así fue un delincuente que hurtó las pertenencias de una estudiante el pasado 29 de abril. El hombre fue aprehendido. El hombre fue identificado como Héctor Adán Pereira Almada, de 25 años, y ya tiene seis antecedentes por hechos similares. Fíjense que las evidencias como los cuadernos de la estudiante fueron aliadas en su poder. El hombre ingresó a la vivienda de la víctima y se alzó con una mochila que contenía sus elementos de estudio, dinero y otras pertenencias. El día 29 ocurrió un hecho de hurto domiciliario en prejuicio de la señorita Rocío Jazmín Villalba Molina, domiciliado en Defensor del Chaco y España. En esa ocasión, una persona ingresó en su domicilio en hora de la madrugada. Esta señorita se percató en horas de la mañana porque encontró la puerta abierta y todo desordenado en la sala, más alguno que otro recinto de su casa. Se percató de que le faltaban cuadernos, una mochila, calculadora, también una radiografadora. Realizó la denuncia personal de esta, realizó la investigación de correspondiente, posterior, por supuesto, a la comunicación del Ministerio Público. A través de circuitos cerrados pudimos identificar a esta persona. En horas de la tarde se procedió a la detención del mismo, que es Héctor Adán Pereira Almada, paraguayo soltero de 25 años de edad. El mismo cuenta con un frondoso antecedente, hurto agravado en el año 2017, hurto agravado en el año 2019, hurto agravado nuevamente 2021, hurto agravado 2021 nuevamente, hurto agravado 2022, hurto agravado 2023. Entonces, esta persona posee prisión domiciliaria también por el mismo hecho de hurto agravado. Violó también esta medida, fue comunicado al magistrado judicial correspondiente, ya está a disposición por el hurto a cargo de la fiscalía y por la violación de la medida a cargo del magistrado judicial correspondiente. Una mochila llena de cuadernos, libros, ya que esta persona es estudiante, se pudo rescatar de su poder uno de los cuadernos de esta chica. Y a través de, como le dije, de circuitos cerrados, por la característica pudimos dar con esta persona. Bueno, rápidamente vamos hasta Raúl Bogarín, tiene novedades del ámbito policial. Raúl, contigo, buen día. ¿Cómo te va, Alexis? Buen día, saludos a todos los televidentes. Es así, vamos a hablar acerca de un caso muy sonado que ocurrió el pasado 27 de noviembre del año 2023, cuando un cambista fue asaltado. Él reaccionó y acabó con la vida de uno de los delincuentes. Después, posteriormente, ya en el suelo, él fue baleado prácticamente por una persona. Esa persona que lo baleó en el suelo fue detenida ayer en un allanamiento realizado por los agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central. Ya vengan haciendo una seguidilla de procedimientos. El miércoles, específicamente, detuvieron a la pareja del principal cabecilla de esta banda, alias Cabezón. Él todavía no fue detenido, pero ya tienen pistas por dónde andaría esta persona. Lo cierto y lo concreto es que la estructura está totalmente dañada porque este sería el brazo derecho de esta estructura criminal y también la mujer que formaba parte importante de la logística. Estamos aquí con el comisario principal, Hugo Grance, jefe de investigaciones, para que nos pueda hablar acerca de este procedimiento. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días para vos y para los televidentes. Efectivamente, el día de ayer, en horas de la tarde, hemos procedido al allanamiento de una vivienda en donde pudimos dar con el brazo derecho de una banda criminal liderada por Diego Ruiz Díaz, alias Diego Cabezón. Estamos hablando de Germán Darío González Veloso, paraguayo de 40 años de edad. Este sería partícipe de aquel atraco a un trabajador cambista que salía de la zona de Villamorra, de una casa de cambios, en donde le despojaron de aproximadamente 100 mil dólares, hiriendo a la víctima, y en donde también fue herido uno de los asaltantes en aquella oportunidad, quien sería hermano de Diego Cabezón y que fuera abandonado en la zona de Fernando de la Mora en su huida. Ahora, con respecto a esta banda criminal, ¿cuántos integrantes serían aproximadamente, teniendo en cuenta que el hermano del cabecilla falleció y ahora el brazo derecho fue detenido? Bueno, en aquella oportunidad participaron de cuatro a cinco personas. No se descarta de que haya otro integrante como para actuar de rescatista. Ya veníamos nosotros realizando varios allanamientos en búsqueda de este líder criminal. Y bueno, ahora pudimos dar con el principal actor, digamos, en ese sentido de esta banda, Germán Veloso. Esto es una detención muy importante para la policía y bueno, seguiremos trabajando para dar con el principal cabecilla. Pasando las imágenes del circuito cerrado, al que se lo ve disparando a la víctima, este sería Germán. Así mismo, Germán es el que disparó contra la víctima, hiriéndolo, y bueno, es un caso bastante resaltante en su momento. Y como le dije, seguiremos trabajando para dar con el principal cabecilla. El grupo de alias Cabezón habría cometido una serie de asaltos ya después de esto también, comisario. Germán, ¿habría participado de estos golpes? Generalmente en todos los asaltos trabajan juntos. Como le dije anteriormente, es prácticamente el brazo derecho de este líder criminal. Estamos investigando varios hechos de asaltos en donde ellos fueron partícipes. ¿No es el primer golpe a esta banda por parte de la Policía Nacional, ya que el miércoles también hubo un operativo donde se detuvo a una importante participante de la banda? Sí, hemos realizado un allanamiento en búsqueda de Diego Cabezón. Días pasados hemos realizado un allanamiento en donde pudimos dar con la pareja del mismo. Actualmente se encuentra detenido a disposición del juzgado. Este sería parte integrante que actuaba de rescatista. También se ha incautado un automóvil desde su poder que se observa en diferentes hechos de asaltos en donde se observa dando cobertura y también rescate a esta banda. Este hombre detenido anoche, ¿en qué zona el departamento central fue atrapado? El allanamiento se realizó en la zona de Posta Guicuá, Capiatá, en un allanamiento. Gracias a Dios pudimos dar con él. La persona que fue detenida anteriormente fue Yolanda Soledad Jara Escobar, quien sería la pareja de Diego Ruiz Díaz, alias Cabezón. Y para mostrar nada más algunos objetos incautados en este procedimiento, fíjense Alexis, Mario, compañeros, lo que se logró incautar. 9 milímetros o verajend que suelen utilizar para hechos de robo agravado. Ahí vemos también un DVR que va a ser fundamental para observar cuál era el movimiento de estas personas. Y fíjense esto que quiero mostrar acá que tenía en su poder y que prácticamente lo tiene vinculado. Esto que es una dedicatoria a una persona que falleció. Dice Fabio Ruiz Díaz. ¿Quién es Fabio Ruiz Díaz? Fabio Ruiz Díaz fue el que terminó siendo asesinado por parte de este cambista que le disparó. Fabio Ruiz Díaz es hermano de Diego Ruiz Díaz, alias Cabezón, quien sería cabecilla de esta banda. Esto se logró encontrar en poder de Germán Darío González Veloso. Por lo que se lo vincula directamente, ya además de las investigaciones, esto que se encontró en su poder, Alexis Televidentes. Cabe destacar que el cuerpo de Fabio Ruiz Díaz fue abandonado posteriormente en Fernando de la Mora, zona sur. Apenas lo alzaban en ese vehículo mal herido. Ellos intentaron inclusive meterlo en un centro asistencial. Sin embargo, ya notaron que estaba muerto y luego lo abandonan en Fernando de la Mora, en la esquina de una plaza. Recordarás ese episodio que vos cubriste, Raúl. Sí, claro. Sí, exactamente. Y después de eso habían robado un vehículo, justamente un vehículo de color rojo, que posteriormente abandonaron en la zona de Villa Elisa. Ese vehículo que le robaron a una persona. Fue realmente un asalto, un hecho que conmocionó prácticamente al país, porque comenzó en la zona de Asunción, fue a Fernando de la Mora, área central. Posteriormente se movilizó hasta Villa Elisa, hasta finalmente escapar estos dos delincuentes. Y ustedes se van a fijar quién es en las imágenes de Circuito Cerrado, Diego Ruidías, Alex Cabezón. El que baja de la parte del chofer, era él, baja y empieza a observar a Fabio Ruidías, su hermano. Y vos le vas a ver a Alexis, en las imágenes de Circuito Cerrado, que él camina medio rengo. ¿Por qué camina medio rengo? Porque en un enfrentamiento ya con la policía hace años atrás, a él le dispararon en su pie y por esa razón él permanecía de esa forma. Y ya se lo identificó. Por más que él haya tenido una gordita, una capucha, es muy difícil, uno diría, de identificarlo. Pero, sin embargo, por sus características de cómo caminaba, se lo identificó y por eso se dice que él es el cabecilla de esta banda. Claro, y además, su reacción desesperada por intentar salvarle al hermano, también termina evidenciándolo mucho. Dentro de toda vida ese amor fraternal ya es lluvia. Sí, pero que posteriormente ya lo abandonó, que querían seguir escapando de la policía porque era un impedimento para que ellos puedan escapar. Por eso ya lo abandonaron en el trayecto a Fabio Ruidías, que acá vemos nuevamente su fotografía, ustedes van a ver su fotografía y la fecha en que falleció. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Decíamos 27 de noviembre del año 2023 y ahí se ve perfectamente la fecha en que falleció Fabio. Fabio, querido, dice también en esta despedida que le hicieron a través de esta pequeña hoja a Alex y compañeros. Raúl, completo reporte como siempre. Hasta la próxima. Hasta luego. Un placer. 7 de la mañana con 37 minutos. Buen día, señora. Buen día, señor. Buen día. La gente que a esta hora de la mañana logra despertarse y enfrentarse a un día lluvioso pero agradable. Entonces, yo te voy a contar que va a seguir agradable la jornada. Así frequito, lloviznita. Le vas a aplicar el mate si podés todo el día, hasta el mediodía. El cielo está cubierto. La sensación térmica es de 19, la humedad del 100%. Los vientos, los vientos, 7 kilómetros desde el oeste, sudoeste. Mañana tormentas eléctricas, aunque no hay mucha actividad eléctrica ahora. Tarde mínima de 23 grados. Noche, la mínima será de 19 con lluvias. ¿Qué dice el pronóstico extendido? Que mañana sábado, la mínima será de 18 grados y la máxima de 25, lluvias. Que el domingo la mínima será de 21 grados y la máxima de 32, cielo nublado. Lunes mínima de 24, máxima de 33, nublado. El martes mínima de 25, máxima de 35, nublado. El martes mínima será de 21 grados. Más de 30.000 kilos de soja que presumiblemente ingresaron a nuestro país de contrabando fueron incautados por agentes de la Policía Nacional y es que el conductor no supo ni pudo presentar la documentación correspondiente. 33.000 kilos de soja transportaba este camión que supuestamente venía de la zona de Loma Plata. ¿Por qué fue detenido en Vista Alegre? Porque no presentó documentación que avale que la misma tenía guías de traslado para exportación porque su destino era billeta. De 21 horas aproximadamente durante un control de rutina en el puesto de control Vista Alegre personal apostado ahí, el control integrado que siempre se hace con la aduana, la Prefectura Naval, la Policía Nacional a través de delitos económicos. Se paró un camión, se verificó la carga y se encontró que tenía gran cantidad de granos de soja. Entonces, el conductor al ser requerido por las documentaciones respaldatorias, presentó un documento de manejo interno que no le servía para su traslado a nivel nacional. Esa soja tiene que ser verificada por la CERNAVE para confirmar si se trata del tipo de soja que se cultiva aquí. Llama poderosamente la atención porque esta soja no es como la que utilizan los exportadores paraguayos. Sí presentó un documento interno, posiblemente falsificado de alguna empresa, que no le avala su libre tránsito. ¿Y dónde supuestamente venía este? Según la declaración del conductor, el producto viene de Loma Plata, del Chaco, pero como estamos en un lugar sensible también de ingresos de productos ilegales, la presunción está y se comunicó al Ministerio Público 150 millones aproximadamente la pérdida en mercadería. Técnicos de CERNAVE realizarán estudios a la oleaginosa incautada, mientras el camión con la carga permanecerá en los depósitos de Coya. Hasta tanto, se presenten documentaciones que avalen que la carga es legada. Técnicos de CERNAVE 7 de la mañana con 45 minutos, suena Gloria Estefan, les decía, un clásico. En los 90, temperatura de 19 grados. Hoy es viernes. Ah, no, ayer fue. No, no, pero igual no importa. Siempre es un buen momento para escuchar un clásico. Conga de Gloria Estefan. ¿Ha pedido el público? Sí. Por favor, no me batan el café en el oído. 7 de la mañana con 45 minutos, temperatura de 19 grados. ¡Qué ruido más estresante! Let your body be the heat Don't you worry If you can dance Let the music move your feet The rhythm Of the island And that sugar came so sweet If you want to Do the phone, yeah You've got to listen to the beat 8-5-8-5-30-0-1-0-9 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, estoy esperando las fotos. ¿Qué pasaron de las fotos de los amaneceres? Que no salga el sol no quiere decir que no sea un lindo amanecer, señor, señor. Así que seguimos esperando esa fotografía que refleje lo lindo de un despertar, lo lindo de un nuevo día. 8-5-30-0-1-0-9 A ver, a ver, a ver, compu, compu. Vamos a despertarnos, chicos. Sí. Un saludo al equipo del canal. Mucha lluvia desde Coronel Oviedo. Y acá acompañándolos con un mate, soy Osmar Ramírez y mi hijo Rodi Osmar, de enfrente a la tele. Dice, sí. ¿Qué tiene ahí en los colores de la taza a lo mejor? Bueno, pero está bien, gracias, gracias. No, una guampa. ¿Estás hecha? ¿Veis me guampa, bebé? Bueno. Esto es un amanecer también, ¿sí? Amanecer en la cama, mira. Buen día, Alexis. Hoy es el cumpleaños de nuestra querida madre, la señora María de Jara. Le amamos a este ejemplo de madre. Hoy es el famoso Viva 3 de Mayo. Sí. Te esperamos viendo, te estamos viendo. ¿Dónde estás esa? Ahí está. En Itapuamiluque. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, muchas felicidades para la señora María de Jara. Buenos días, Alex. Soy DJ Augusto Saldívar. Acá el tema, el presidente que tiene que poner en el frente a la misma pena a los que viola, dice. Sí, estamos hablando de que la gente pide penas carcelarias y sanciones más drásticas a los abusadores, teniendo en cuenta lo que pasaba o lo que está pasando en Cordelodio. Capiatá, un amanecer. Ya se examina el amanecer. Oscuro, pero lindo. Gracias, gracias a la gente de Capiatá City. 8, 5, 30, 0, 1. Mirá el gallo. Mirá el gallo. ¿Tenemos ahí un gallo? Vamos a buscar nuestro gallo. Tenemos un rogallo. Tenemos un rogallo por ahí. Pero no es el gallo que está acá afuera en la feria, ¿eh? Ese ya no canta nada. Se alimenta. A ver, a ver, a ver. Emboscada City. Vamos a videítos. Ah, no, me gusta el plano, el paneo. Miren la Santa Rita, toda floreada. Qué linda tu Santa Rita, señora. A ver, buen día, Lexi. Saludos desde San Juan Bautista, Misiones. Te esperamos para el miniclásico por la cancha Arasatú. Un saludo a mis amigos de la cancha Arasatú. Estuve por ahí. Estuve para ese clásico que organizamos un sábado. Donde el amigo Angulli, Copete y otros tantos valores ahí de la zona. Un saludo a Portillo también. Un saludo, ¿sí? Me llenó de nostalgia ese mensaje. Saludo para San Juan Bautista de las Misiones. Un amanecer lluvioso por presidente Franco Alto Paraná. Está oscuro el amanecer, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver. 8-5-30-0-1-0-9. 8-5-30-0-1-0-9. Buen día, C9N, desde Itagua. Feliz fin de semana. Gracias, qué lindo patio, ¿sí? Amanecer en Pirayuse, Robert. ¿Alla es esa, Mí? Tengan cuidado. Ay, qué lindo. Un aplauso para este amanecer. Me encanta, me encanta, Pirayuse, Robert. Verá, nubes, serranías, aire puro, árboles. No hay nada mejor que el amanecer del interior de nuestro país. Buenos días desde Yataytú del Norte. Excelente programa lluvia con toda la noche, dice. Amaneció con llovida, dice el profe César Jiménez. Saludos, profe. No hay clases hoy así, entonces, ¿sí? Buenos días, Yataytú, ya estamos. Ya estamos con Yataytú, ya cumplimos. A ver, a ver, a ver, buen día. Hola de Motochorro en Villa Elisa, dice. Vamos a guardar este video, ¿sí? Isla Valle. A ese valle típico, Isla Valle. Ahí es un circuito, sí. Vamos a analizar tu circuito y después vamos a llamarte para hablar de este tema. Isla Valle. Sinceramente ni siquiera entiendo lo que estoy viendo ahora, ¿sí? 8-5-30-0-1-0-9. Ah, ahí están los motochorros. A ver, y la víctima. Bueno, ya fueron captados al escapar, aparentemente, estos motos asaltantes, ¿sí? Y el perrito que defendía al... A ver, otro mensaje, porque enseguida tengo menciones para ustedes. Buenos días, Alexis. Saludos desde Itacurubi de la Cordillera. Feliz fin de semana, Paula Abigail. ¿Soy? Mira, mi hija se llama así, Paula Abigail. Saludito, Paulita Abigail. A ver, a ver, a ver. Buen día, C9N. Buen día, buen día, buen día. Hola, buenos días. Te mando un saludo desde Formosa, Argentina. Porque acá amaneció lloviendo, acá estoy tomando, mate, un gran saludo, un gran saludo a la gente de Formosa. Sí, una ciudad hermana con Alberti. Hola. A ver, este amanecer, estamos con Llovina. Dice, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, señora? Vamos, gente, despertarse. ¿Qué es viernes? Me encanta, me encanta. Qué envidia sana les tengo, sí. Todos acostaditos en familia. Buen día, buen día, desde Limpio City con la familia, mirándose 9N desde la camita. Un saludo, sí. Y el nene con su al pelo. Otro mensaje. Amanecimos con tiempo nublado todos los días. Vemos el programa. Mientras tomamos el mate desde San Lorenzo. Saludos. Saludos a la gente de San Lorenzo. Otro mensaje dice. Qué lindo. Puerto Huirat. Guilleta, atardecer. Atardecido. A ver, a ver, a ver, a ver. Otro. Sí, no, no nos cansamos hoy. Estamos con el espíritu de viernes. Buen día, desde Mingaguasú. Te saludo con lluvia. Estamos aquí. Mingaguasú, departamento del Alto Paraná. Un saludo para el Alto Paraná. Después explota, revienta. Ocapuñan de Guasán. Mira, está Santa Rita también, ¿no? Saludo desde Arehuaciti, Yukuru. Qué linda Santa Rita. Buen día, Alexis. Lambaré con llovizna. Todos los días con C9N en casa. Gracias, gracias, gracias. A ver, otro mensaje. ¿Qué es esto? Mirá, ¿qué es? ¿Un ramo de flores o un mate? ¿Alguna mejor manera de disfrutar de un día gris y lluvioso que con un rico mate? ¿Y vos qué esperás para pedir el tuyo? No lo creo. Buenos días. Desde Capiatá. Parece que una promoción de mate, de yujitos de mate, ¿eh? Aguardamos, aguardamos el producto para comprarlo. Si es que se trata de eso. Otro mensaje. Dice, buenos días. Saludos desde Ciudad del Este, kilómetro 7. Don Bosco. Ya he hecho a mí la video de Don Bosco. Lleve el pasillito de la casa. Buenos días, soy de Lambaré. Bendecido día, Alexis. Gracias por las bendiciones. Amén. Desde trabajo en Capiatá, mateando, dice. Tres minutos treinta y seis. El leído es amanecer. A ver, vamos a... Buen día, amigo, para terminar con la... Bueno. Buen día, para terminar con la delincuencia. Hace falta retroceder el tiempo. Los padres corregían a su... Y no, tampoco, no. La violencia nunca. Buenos días desde... Ay, no. Sí. Sí, no. No, sí. 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 Tortillita con rosquita. Tortillita con rosquita. Y después encima un cocidito. Saludos desde Pirayú. Acomódate, Martín. Es un placer tenerte a esta hora de la mañana. Estás en tu casa. Hola, Alexis. Acá desde Campo Nueve. No para de llover. Soy tu fan, Ada López, dice. Allá en Campo Nueve, Caguazú. ¿Hay Cuadalada, Campo Nueve? Sí, hay Cuadalada, Campo Nueve. ¿Qué tal, eh? Sí, linda ciudad. Ciudad productiva. Seguimos. Quiero cumplir con la mayor cantidad. Arroyos, Siesteros, Itapirú. Conoco, Itapirú. Está como a diez kilómetros de la ruta. Saludos a la gente de Itapirú. Amo, Arroyo y Estero P, departamento de Cordinera. ¿Cerramos? ¿O hay uno más? Uno último. Buen día desde Villarrica. Estuve de paso por Villarrica, pero no sé qué arme. Mauricio José Trocha, acá tomando mate y viendo tu programa. Saludos para todos. Bendiciones. Veo el programa todos los días. Muchas gracias. Nunca subestimé el público de este programa, pero me doy cuenta que tienen su... Muralla. Muralla. Papá, modestia aparte, ¿no? Bueno, tengo un consejito para vos, Martín. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos... Hablamos ahora de este terrible caso que nos traslada hasta la zona de Ñumí, departamento del Guairá, en donde se mataron entre familiares. Este es el caso de un doble homicidio que se producía en esa localidad, el fallecimiento de dos personas. Ocurrió una vivienda donde la gente suele reunirse para tomar unos tragos y jugar Villar. Un joven llegó al sitio y acabó a balazos con la vida de su tío, de nombre Valdomero González Jara, de 48 años, y Esteban Portillo Ortiz, de 26, otro tercero, resultó herido. Según un testigo del crimen, este se había producido porque existían antiguas rencillas entre los involucrados. El autor del crimen está prófugo y la policía inició un operativo de búsqueda. ¿Alguno, ahí, la... o, por favor, ¿qué era el problema? Mi hermana, o su abuela, ¿qué es el vino? La moto, ¿qué es el sepulta más en la WSB? Sí. Sí. ¿Se puede hacer no ¿No? No. 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 como ya no también bueno querido alexis te quiero mostrar un vídeo que muestra una situación menor de edad los padres como en estos casos suelen dejar cámaras de circuito cerrado para controlar bueno porque no sabemos a cargo de quién dejamos nuestros hijos y habían sospechas sí sí ya y quiero compartir este vídeo con ustedes bueno la niñera niñera la criatura estaba tranquila en la cama un año y medio pero ya estaba el cuidado de la criatura a esa edad se mueve mucho ya empiezan a moverse en la cama son muy activos evidentemente la señora pierde la paciencia me quiso pegar decir que no cayó con la cabecita el nene ya tenía miedo se esquivó ya corría de ella sigue corriendo de ella a pesar de ella ya ejercía miedo la mujer contra él y ahí se ve la imagen el inquieto mejor no hay que ser bien hija de la forma de maltratar los ha de ejercer violencia contra él directa e indirectamente así lo cuida de verdad celular a él le tira mira la patada esta señora tiene hijos y yo creo que no ni animales puede tener así o sea ella es un animal no tampoco comparemos a los pobres animalitos que muchas veces los animales cuidar a sus hijos y a los niñitos los perritos y claro desde ahí quiere controlar una criatura que a esa edad está experimentando quiere recorrer quiere jugar ahora de comer o tiene la comida el bebé pero imagínate imagínate como padre ir a trabajar y saber que no esto lo hizo la denuncia ya realizaron la queja formal verdad como tiene que ser en estos casos a la cárcel te pregunto procesadas y maltrato infantil agresión escuchemos lo que nos decían los intervinientes para las ocho y cuarto mi señora ya estaba mirando todo lo que le pasaba a mi hijo lo hizo en quince minutos imagínate en un medio o sea en un día lo que le pateaba le tiraba cosas por la cara y ahí se ve en el video que agarra y le esfuérzalo por su boca y la parte que estaba acostada y le pateaba y se quedó dormida la niñera se quedó dormida y mi hijo estaba prendido en ventilador de pie no lo es siempre le cuidaba ella es más o menos conocida había cinco casas de mi o sea cinco cuadras de mi casa no me había o sea conocía a ella pero como nosotros trabajamos ambos los dos y tenemos que salir confiamos en ella y simulaba que le mimaba que le cuidaba y llegaba y le decía a mi peladita y le abrazaba todo y me dijo ya más o menos los primeros días pues ya más o menos lloraba ya amargamente y cuando yo salía lloraba desesperadamente pero no tenía de otra aguantaba pero que también tenía que salir a buscar el pan de cada día para... ¿Le confrontaron a ustedes dos? Mi señora vino, vio en la cámara y me dijo yo me llevó únicamente y vino y agarró y agarró y le dijo mil cosas no tenés bol, inclusive le dijo tenés que pagarme otra cosa nosotros le pagamos pues la mitad, le pagamos el martes la mitad de su sueldo y por cierto no le pagamos todo y salió tenés que pagarme todo lo que me debes todavía y ella otra vez nos reclamó su pago porque obviamente le íbamos a pagar todo hoy pues le íbamos a pagar todo porque hoy recién empezamos a cobrar nosotros y la señora le reclamó y eso, le reclamó y le dijo no tenés derecho de cuidar a mi hijo le dijo mi señora y yo sé la que le cuido, yo tengo que hacer lo que yo quiera y además es todo prepotente prepotente, sí no justificaba la agresión y la violencia porque ella es la que la cuida supuestamente era su expresión yo creo que ni antes ni nuestro, porque hay una teoría que me parece que está mal entendida la verdad que antes así se le corrigía a las criaturas no, no mentira, eso no es así a los niños se los corrige con amor nuestros abuelos si bien eran estrictos, eran de otra época pero no hacían estas cosas no y esperemos que esta señora termine donde tiene que terminar y tiene que ser detenida sí no 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 Este caso es terrible. El homicidio de un hombre quedó registrado por cámaras de seguridad, sanguinario, sangriento, una certera estocada a la altura del pecho, derivó en la muerte de una persona, Martín, que se encontraba compartiendo con unos amigos. Aparece un adicto conocido de la zona y comienza a molestarlos. Eso colma la paciencia. Y dice, chau, chau. Ahí le dice uno de ellos. Fíjate la famosa cañina ahí. Ah, se levanta. Y el otro se levanta y le falla un golpe. Dos golpes. Ahí saca el cuchillo, uf, al pecho, directo. Y eso que el que se levanta no lo veo que estaba en buen estado también, ¿eh? Porque tambalea en un momento. Claro, por una cuestión ya del consumo de bebidas. Estaban rotejando el día del trabajador. Que encima le termina robando, le termina sacando algo, ¿verdad o no? Sí, termina levantando algo del suelo. Que era de él, me parece. El adicto comienza a atacar, el medio le dice, ¡ay, chau! Y finalmente el joven fue detenido. ¿Dónde ocurrió esto, Alexi? Esto ocurrió en Alto Paraná. Y ya de esta manera lo derivaban hasta el Ministerio Público, donde fue imputado por homicidio doloso. Un asesino, ¿no? Un asesino, peligroso. Pero fíjate el tremendo puñal, más que puñal, el tremendo cuchillo que traía consigo, que portaba. Y la víctima que ahí muere, desangrada. ¿Las tocaba a esa altura del pecho? Del pecho. Certera, por cierto. Ahí. Sí, casi en el... No es en el corazón, porque se manejaba que había sido unas tocadas en el corazón. Sí, en la boca, en la estómago. Sí, a esa altura. Sí, sí. Vuelve. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eso se me traspapeló acá la información. Anoche en la ciudad de Ipané, una pelea entre adictos que derivó en este caso en la muerte de uno de ellos. Ustedes van a ver las imágenes del circuito cerrado, cómo empezaban a pelearse luego de una ronda de tragos y cuyo resultado fue la muerte de uno de ellos. Pero hay que decir también que tras este episodio se logró dar con el responsable de este hecho de homicidio. Estamos aquí con el jefe, Hugo Grance, comisario principal del Departamento de Investigaciones, para que nos pueda detallar acerca de esta pelea y la derivación fatal posteriormente al resultado. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días, Juan. Sí, buenos días. Efectivamente, en horas de la madrugada tuvimos un reporte de homicidio doloso en la zona del barrio San Francisco de la ciudad de Ipané, en donde resultó víctima fatal Sebastián Gamarra, soltero de 18 años, un joven que estaba compartiendo con unos amigos. Y bueno, en Interim se produjo una discusión entre ellos y uno de los jóvenes le aplicó varias puñaladas que le produjo la muerte. El supuesto autor, de nombre Lucas Martín Aranda, también de 18 años, una vez cometido el hecho, se dio a la fuga del lugar y en horas de la mañana, a las 7 horas aproximadamente, fue aprehendido en la vía pública también en la ciudad de Ipané. ¿No serían amigos, comisario, que tuvieron una discusión? Sí, ellos estaban compartiendo una ronda de tragos, como les dije, son conocidos, amigos, y bueno, hubo una discusión entre ellos, discutieron, pelearon por un momento y uno de ellos, en este caso el autor, le propinó unas estocadas que le produjo la muerte, como dije anteriormente. ¿Presuntos adictos serían, comisario? Bueno, es la información que estamos manejando, únicamente que esa hipótesis manejamos y seguramente algunos análisis también van a demostrar aquello. Ahora, con relación a estos jóvenes, ¿tienen antecedentes? No tienen antecedentes, no tienen antecedentes. Una vez que tuvimos el reporte, inmediatamente personal de este departamento acudió al lugar para apoyar la labor de la policía jurisdiccional y gracias a Dios pudimos dar con este autor en el horario que le mencioné anteriormente. Gracias, comisario. Comisario principal, Hugo Grance, que nos habló acerca de este hecho de homicidio doloso que ocurrió en la zona de Ipane. Ambos 18 años estaban compartiendo una ronda de tragos, posteriormente, ya cuando estaban por retirarse, fue que ocurrió esta pelea y ustedes van a ver las imágenes del circuito cerrado en la forma en que fue ultimado este joven de 18 años por parte de su amigo. Imagínense, una ronda de tragos entre amigos que terminó de esta manera en la ciudad de Ipane. Gracias, Raúl. Al menos ya el crimen rápidamente esclarecido, pero refleja una situación, la de la adicción y la de mucha violencia mediante el consumo de drogas, principalmente el crack. Gracias, Raúl. Hasta luego, hombre. Bueno, veo que todo el mundo tiene un oficio y varias habilidades. Por ejemplo, usted es un grandioso periodista y además es un modesto arquero de fútbol amateur. Regular. Tiene sus virtudes también, lo he visto haciendo... de hecho que para ser arquero hay que estar un poquitito... Concentrado. Sí, sí, sí. Arriesgado también, en el buen sentido de la palabra. Por favor. Hay jugadores que también, además de ser jugadores de fútbol, tienen otro oficio, como el que le vamos a presentar. ¿Quién? Y lo va a conocer ahora, mire, mire. ¿Quién? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, improvisando. Esto tiene una terminología, ¿verdad? Freestyle, improvisación. Podríamos hacer aquí, vamos a preparar una buena pista con Rafa y usted va a ser el primer encargado, el señor Alexis Aveiro. Habría que buscar una frase para usted, vamos a pensarla bien. Rafa y usted, estamos rapinando con la gente, me dijeron que en Cristo en mayo fui mi presidente. Estoy improvisando, no traigo la rosa, me dicen rona, rona de gato con bota. ¡Hoy más que nunca! ¡Viva el 3 de mayo! Está, está, estamos ahí en la fiesta de Kuzu. Ahora, ¿ya vienes, Numi? ¡Feli, el de tu vida, yo, yo soy, que lo cumpla! ¡Viva el 3 de mayo, carajo! No, 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 no. ¡Eveli, sálvame esta! ¡Eveli, sálvame, por favor! ¿Cómo están, chicos? ¡Feliz 3 de mayo para todos ustedes! Viernes, y qué mejor ocasión que compartir con feligreses, pasar un lindo día, pese a la lluvia, compartir un rico cocido con chipa, el almuerzo que se está preparando para el mediodía. Ustedes se imaginarán a cuántas familias va a beneficiar nuestro Curuzú. Ahora que, como siempre, aquí Andrés Caballero y su equipo está trabajando desde tempranito para alistar todo y para estar rezando cada media hora, Andrés. Así mismo, muy buenos días para todos. Y sí, estamos rezando el Rosario del Mil Veces Jesús. Y aprovecho la oportunidad para aquellas personas que quieran venir, que se acerquen aquí al Curuzú, llegó a de Curuzú, Nicanor, a retirar el texto del Rosario del Mil Veces Jesús, que lo estamos rezando cada media hora. Es una actividad sumamente tradicional, donde también implica compartir con gente que nos necesita, con gente que está pasando por un momento difícil. Y traigan sus platos, traigan su tupper, porque al mediodía el menú ya está preparado. Sí, se está preparando un rico tallarín de carne. Ahí están todos los voluntarios, cocineros y cocineras preparando todos los ingredientes, que más o menos para 300 personas vamos a compartir el almuerzo hoy aquí en San Cayetano, en Sajonia. Lo lindo que siempre también tienen las actividades que ustedes realizan, Andrés. Y si hablamos un poco de historia, ¿qué significa Curuzú? Y Curuzú, ahora es el festejo que recordamos el 3 de mayo del 348, en que Santa Elena encuentra al Madero Santo. Casi más de 2.000 años de cristiandad y esta fiesta perdura hasta el día de hoy. Y ese es el gran catecismo que nos dejaron nuestros sacerdotes franciscanos, jesuitas y mercedarios. A través de los símbolos de la pasión, del alfa, el omega, la chipa, la chipa en forma de cruz, fueron evangelizando, ¿no? Y esa tradición llega hasta hoy. Esta chipa argolla representa justamente a la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, ahí como ustedes podrán ver, se preparó la corona de espina, la chipa escalera, el INRI, en chipa, está todo en chipa. La lanza, los clavos. Debido al mal tiempo ahora, estamos recién pudiendo colocar, pero esto para el mediodía ya va a estar todo lleno de chipa. Nuestro curso llegó a que a las 5 de la tarde hay la misa acá en San Cayetano, a las 18, ahora el chipa YPO, y a las 19 hay una serenata folclórica de los elencos municipales de Asunción. Qué lindo. Ojalá que el clima también colabore. Así mismo, porque se tiene previsto para las 5 de la tarde cerrar un ratito aquí la avenida Mallorquín, porque siempre hay afluencia masiva de gente que viene a la fiesta de la Santa Cruz, porque de la muerte no nos salvamos, ¿verdad? Por eso estamos rezando justamente aquí en la oración, dice, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Es importantísimo destacar también estos rosarios que tienen maní, ¿verdad? Sí. Y es el tradicional rosario de maní que se prepara cada 3 de mayo. Están los misterios del santo rosario, todo hecho en maní, y en las cuentas grandes van los caramelos, que es la delicia de los niños. Le esperamos a los niños. Va a haber chocolate, ahí están todos los portillú que se van a entregar con chocolate esta tarde, aparte del cocido y la chipa. Remena la preparación definitivamente, y siempre hay gente también que quiere dar su granito de arena, que quiere colaborar con ustedes. ¿Cómo pueden hacer eso, Andrés? Contanos, por favor, porque va a ser una jornada larga definitivamente, y a medida que van pasando las horas, se va a ir sumando también más gente. Así mismo, y acá, acá desde las 5 de la mañana, la Capilla de San Cayetano, en pleno Sajonia, Mallorquín y Testanova, estamos dispuestos a recibir, como dijimos, estamos necesitando más verduras, más ajo, necesitamos siempre más galletitas, golosinas, porque los niños son los que siempre vienen, y aquellos que quieran donarnos chipa, con más razón, vamos a colocar todo acá en el Cruz Uyegua de Cruz Unica Nord, que también de paso mencionamos, que vuelva a Sajonia después de mucho tiempo, una cruz milagrosa de un niñito de un año, dos meses, que se entregó para custodia aquí de la Capilla de San Cayetano. Y hablanos también, por favor, de la Virgen que está vestida dentro. Sí, este es nuestro tradicional calvario que hacemos siempre en Semana Santa, y en los altares de nuestros rezos de los difuntos, el Cristo crucificado, la Virgen de los Dolores, y el Señor San Juan. Ahí es tanto. Que lo pusimos en este calvario, porque este es un calvario que se convierte el 3 de mayo en el tradicional Cruz Uyegua, en donde se pone también la cruz de nuestros queridos fieles difuntos. Alexis, si ustedes vienen ahora mismo, ya van a poder elegir cocido, con chipa, si quieren café, hay también ya una tortillita para una media mañana más potente, más saladita, depende exclusivamente de ustedes ya acercarse y poder compartir entonces un momento de oración. Vamos a mostrarle también una vez más acá con Johnny, la imagen de los que están trabajando, estos voluntarios, y hay otros que no están trabajando, pero que sí están acompañando. Por favor, vamos a mostrarle a Vladimir, que es otro de los protagonistas. Él tiene luego su sofá acá y está controlando atentamente que se esté trabajando. ¿Cuántos años tiene Vladimir? Y allá está Boris en su casita también. Vos sabés que no es tan grande, no tiene muchos años, seis me decías, ¿verdad? Seis años tiene y nueve tiene Boris. Boris es mayor. Padre, hijo, ellos son los que están acá con nosotros en San Cayetano siempre. Y siempre pide UPA porque sabe que el canal, solamente cuando viene el canal nuez, él pide UPA. Quiere salir, él ya es nuestro amigo, pero medio argelcito de repente. Sí, de repente es muy argel. Sabemos que tenía más años, pero no, tiene seis años, sí, no, él está acostumbrado acá al movimiento. Qué buena actividad. Yo quiero ir por el tema, a las nueve nos vamos, Martín. Caminando de más, ¿quién está? Un cosito. Con tortilla. Estira. Con tortilla y mandioca. Sí, sí, sí. Sí. Gracias, Evelyn. A propósito, gracias ahí al compañero. A propósito del 3 de mayo. 3 de mayo es un municipio de Paraguay situado al sur del departamento de Casapá. Antiguamente formaba parte del distrito de Yutú, pero fue distritado en el año 2012, elevado a la categoría de municipio. Cuenta con tal superficie. Tiene varias zonas rurales. Quiero mostrarles lo linda que es la ciudad de 3 de mayo. Yo amo 3 de mayo, Shevalleporá, y hoy es su fiesta patronal. Hoy es la fiesta patronal, Sucurusuara, 3 de mayo, departamento de Casapá. Esperemos que el clima les ayude, ¿no es verdad? Y está lindo el clima, aparentemente, hacia ahí, ¿sí? Ya lo que es. Igual, mirá hasta fuegos artificiales. Así que un saludo a la gente del distrito, del municipio del 3 de mayo, que hoy está de fiesta patronal. Un fuerte aplauso. Y me encanta Ciro Acuña, siempre bien atento a nosotros, y me puntualiza acerca de... Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Casapá. Un abrazo, un abrazo. Vuelve el gran rematón de Bristol este viernes 3, sábado 4 y el domingo 5 de mayo. Yo aproveché esta oportunidad única miles de productos bajo el precio de costo, con descuentos de hasta el 70% comprando al contado con tarjetas de crédito. Te esperamos este viernes y sábado de 8.30 a 17 horas y el domingo de 9 a 13 horas sobre la avenida Belino Martínez Casita, Yipoti, en San Lorenzo. Bristol es la mejor casa electrodomésticos del país. Están pensando, hasta donde no llegaré. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré. A través de mi casa americana. Es un hijo de bebe amable. Estás de previo. Es todo un desgaste. Necesita más que un deseo. Denuncia de insumos vencidos en el área de odontología. Este tema vamos a desarrollar. Porque profesionales del área de odontología del hospital de Hernandarias denunciaron que los insumos proveídos para la atención de los pacientes se encuentran vencidos. Por su parte, las autoridades del nosocomio aseguraron que iniciaron una investigación con el fin de esclarecer cómo estos medicamentos llegaron a los consultorios. Tenemos la nota sobre el caso. Es algo que ya no podemos callar. Porque detrás de mí hay muchos médicos, hay muchos colegas, solo que tienen miedo a hablar. Tienen miedo a hablar. Y yo pienso que nosotros no podemos callar a las cosas que están mal, a las injusticias. Lastimosamente, yo no estoy aquí para hablar mal de la directora, nada que ver. Y mucho menos a nuestra directora, a la autora Noelia, que ella creo que no está sabiendo esto. Pero, como te digo, adentro del hospital tenemos una jefa de recursos humanos que le hace la vida imposible a muchos colegas. ¿Y los medicamentos continuarán allí? No, ya se desechó. Eso se desechó todo. Yo fui hasta la décima, donde yo traje, yo personalmente, cosa que eso no es mi trabajo, que tendría que ser la jefa de servicio. Yo traje los insumos 2024, donde ahora las compañeras estarán usando. Yo ya no estoy en ese hospital. ¿O sea, tomaste esa atribución de cambiar los medicamentos para que ya no haya consecuencias? No, yo coloqué todo en un cartón, lo deseché todo para no tener problemas. Y eso yo llevé así en la caja a recursos humanos, donde no tuve éxito ahí. Y me llevaron hasta la administración. El administrador agarró los insumos vencidos y, bueno, por ahora está todo bien. Ya tiene los insumos nuevos. En realidad no son medicamentos vencidos, son insumos de odontología, ¿verdad? Esos insumos generalmente suelen ser más... O sea, todo lo que utiliza el departamento de odontología, ¿verdad? Esos insumos no pasan por farmacia, por nuestra farmacia, no vienen por el parque. Directamente vienen por el departamento bucodental de la décima región a cada hospital que tiene el departamento de odontología, la jefatura de odontología, ¿verdad? Sí, estamos investigando a fondo con respecto a lo que es, ¿verdad? Esos insumos vencidos. Hasta el momento no puedo dar ninguna información con respecto a eso porque estoy recopilando de cada odontóloga, ¿verdad? Con cada una necesito un descargo, ¿verdad? Para poder ver si realmente qué es lo que pasó, qué sucedió para poder investigar. Por lo menos eso sí, yo siempre estoy al margen de todo esto para poder investigar, ¿verdad? Siempre hay que tener mucho cuidado con estos productos ofrecidos para tratar la obesidad, teniendo en cuenta que su consumo puede tener consecuencias mucho más drásticas que bajar de peso. En tal sentido, el doctor César Cristaldo, el director de Vigilancia Sanitaria, advirtió que existen varios productos que no cuentan con habilitación, por lo tanto resulta riesgoso para la salud la utilización de estos insumos que últimamente se andan ofreciendo por redes sociales. Actualmente circula un producto, entre comillas, milagroso para bajar de peso, sin embargo, hasta ahora no existen registros sobre el mismo. En este producto nosotros hemos detectado su comercialización a través de redes sociales, sobre todo en Instagram, vemos mucha publicidad, no solo de este producto, sino de muchos productos. Y en este caso particular estamos hablando de un producto que se atribuye efectos adelgazantes, eliminar desechos tóxicos, etc. Detrás tiene una serie de funciones supuestas, funciones terapéuticas, lo cual nosotros no recomendamos este producto, por lo que no tiene registro sanitario de Dinavisa, desconocemos su composición y alertamos a la población de no consumir este producto en específico. ¿Acerca de la procedencia de este producto, se tiene alguna información, si es un laboratorio extranjero? No conocemos su procedencia, no conocemos qué laboratorio está detrás de esto, pero sí lo importante acá es elaborar la salud de la población y advertimos así a que no consuman este producto. ¿A qué se puede exponer de repente la gente, doctor, que compre, que haga uso de esto? Y es muy amplia la respuesta porque desde el momento que desconocemos su composición, no podemos certificar exactamente qué le va a suceder al paciente, pero sí es un riesgo que puede ser desde una simple alergia, inclusive hasta la muerte. ¿Estos productos, por ejemplo, en farmacias no se encuentran, doctor? ¿Son las redes sociales? Este producto en específico no hemos encontrado en farmacias, pero sí lo vemos mucho en redes sociales. Una situación que puede o es la que se presenta en las próximas horas, se suspende un concierto, va a ir cerquita hasta una cancha, y termina repercutiendo esto en quienes van a disfrutar de un buen fútbol. Claro, aparte de un evento ya preestablecido, ¿verdad? Por eso queríamos dialogar con el comisario, Lesmed, ¿verdad? Jefe de eventos deportivos. Comisario, buenos días, nos saluda Martín Fernández, aquí me acompaña Alexis Adeiro. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días para usted, a la audiencia, a las horas de meso. Comisario, usted entiende el malestar de los hinchas deluqueños, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, tenemos nuestra entrada, ¿y cuál es el motivo para jugar un partido a puertas cerradas hoy, comisario? Bueno, el plan operativo estaba previsto para el día de la fecha, de tres encuentros deportivos. Uno en Martín Torres, otro en Artinerico, y otro en La Huerta. Así estaba previsto. Y el concierto un día... Bueno, surgió el inconveniente el día de ayer al postergar el concierto, y que coincidía plenamente en el encuentro deportivo internacional y deportivo luqueño. Sí. Y cuyos portones de acceso están frente a frente sobre una arteria, que es antiquera. Sí. Bueno, hay que entender también, hay que tener en cuenta también, que el deportivo luqueño tiene dos facciones de hinchado y amistad. Comisario, comisario, ahí podemos hacer un parate, un punto... Sí, te escucho. Porque una de las facciones, la barra de luque, no se suele trasladar a los partidos visitantes, comisario. O sea, sería... Solamente una facción. Sería el trabajo con el grupo denominado Chancholigans, al que habría que, de alguna manera, direccionar, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer que hay dos facciones. La Chancholigan y la barra de luque. Son dos facciones bien divididas y que no se entienden. Sí. Y las entradas es libre al público. Uno puede ir a adquirir. No se le puede destinar y direccionar a una facción una entrada habilitada para un escenario deportivo. Eso sería discriminar. Sí. Entonces no se puede hacer eso de dejar de lado una facción y de entregar solamente a una facción. Eso está mal también. Sí. Los dos tienen derecho a participar. Las dos facciones tienen derecho a participar. Pero no se traslada, comisario. La barra de luque de visitantes prácticamente no suele ir. No es cierto. Se suele jugar como el Defensor del Chaco. Nosotros dividimos las dos facciones. Sí. No, es la primera vez que vamos a recibir al luque en Asunción. Suele jugar torneo local e internacional. Las dos facciones participan. Comisario, ¿y por qué no se pidió otro estadio el Defensor del Chaco, por ejemplo? Bueno, la sugerencia de la policía, hay que entender bien, es cambio de escenario. Sí. No es la puerta cerrada. Ustedes sugirieron cambio de escenario. Cambio de escenario y mencionamos incluso el Estadio Defensor del Chaco. Sí. Pero el Estadio Defensor del Chaco tiene puertas a partir de internacionales y con este clima lactante no se recupera de un día para otro. Comprendo. Entonces, se buscó otro escenario y no hay clubes que te quieran apretar con esta condición climática. Comprendo. Sí. Y además, lo que implica para ustedes el evento que se va a organizar ahí, que prácticamente es City and Barrio Obrero, ¿verdad? Porque decía la gente que ni siquiera los autos pueden pasar en las viviendas que están cercanas al estadio, ¿verdad? Y por eso, este 35.040.000 personas van a participar en el evento hoy en el Estadio de Cruceso por el Concierto. Y los portones están frente a frente sobre una misma calle.